Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 4 de marzo, estamos a la espera de un nuevo Papa. Al escuchar las críticas mordaces de muchos medios de comunicación sobre la renuncia y el pontificado del Papa Emérito Benedicto, pienso si no son muy parecidas a las recibidas por Jesús. Nadie es profeta en su tierra. La sabiduría y la humildad de este gran pontífice no han sido suficientemente reconocidas. Nuestra gratitud, nuestra oración, nuestra reverencia lo acompañan en este momento y nuestra oración por el nuevo pontífice. Escuchemos el Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor Nosotros con frecuencia esperamos grandes señales para poder cambiar, buscamos grandes prodigios y milagros. Sin embargo, Jesús es muy sencillo. Se presenta como uno más del pueblo, con sus mismas costumbres, su mismo lenguaje, pero con una buena nueva. No es poderoso, no trae una protección militar, no aparece como el gran Rey. Pero es el Mesías esperado. Por eso no lo consideran profeta, y por eso sus vecinos de Nazaret no lo quieren aceptar. El reclamo que hace a sus paisanos por su incredulidad, lo respalda Jesús en dos ejemplos, que más que ayudar a superar la oposición, parecen acrecentarla, porque presenta dos modelos, que para la mentalidad judía no tendrían valor. Naamán era un pagano, un poderoso, que sin embargo, aceptó el reto de ir al pequeño Israel, bañarse en el pequeñísimo río llamado Jordán, mientras que en su país había los ríos majestuosos del Tigris y el Éufrates. Así logró su curación, porque aceptó lo pequeño, logró la salvación. Una mujer viuda y sola, delante de la sociedad judía, no vale prácticamente nada. Es la favorecida por Elías. Sin embargo, también tuvo que ofrecer todo lo que tenía. Es verdad que era casi nada, pero era todo lo que tenía. Estas señales que Jesús ofrece, parece que en lugar de esclarecer su misión para los nazarenos, la hacen más difícil, pues no es el Mesías que esperaban. A nosotros nos puede pasar igual y no escuchar a Jesús, no estar de acuerdo con su forma de actuar, y hacer inútil para nosotros su presencia y su palabra. Un profeta que hemos escuchado mucho, pero al que no le hemos hecho caso, porque nos lleva necesariamente por los caminos de la conversión. Ojalá que al escuchar estas novedades de Jesús, no lo expulsemos de nuestra vida, sino que al contrario aceptemos el reto de recibirlo, aunque tengamos que cambiar nuestras actitudes. Tiempo de cuaresma es un tiempo para revisar qué tan en serio tomamos a Jesús en nuestra vida, y si lo aceptamos como el verdadero y único profeta. Que el Señor te bendiga. Hasta mañana.